Vamos ya de regreso. Con la cifra de desempleo más baja de los últimos 15 años en el Gran Santiago, el gobierno celebró la noticia y aseguró que se debe a la creación de 600.000 puestos de trabajo que se han impulsado desde el 2010. No hay ninguna razón para que en un país del grado de desarrollo que hemos alcanzado en Chile, no podamos garantizarle a todas las chilenas y chilenos que quieren trabajar, que quieren esforzarse, que van a tener un trabajo digno, con un salario justo, que les va a permitir crecer junto a sus familias, desarrollarse como personas. Y a eso apunta nuestro compromiso con la creación de un millón de nuevos empleos. Y quiero también decir que es perfectamente compatible, más aún, necesario, que la creación de este millón de nuevos empleos vaya de la mano con una mejoría en los salarios y con un respeto sagrado a los derechos de los trabajadores. Estamos agradecidos por todos aquellos que se han atrevido a emprender, todos aquellos que se han atrevido a dar en empleo a otra persona o a otras personas, porque además estamos seguros que en la medida en que todos nos unamos, los distintos sectores políticos, los trabajadores, los sindicatos, los emprendedores, los empleadores, en la medida que haya más diálogo, podemos realmente ir transformando a Chile en un mejor país para todos. Y ese es el empeño que estamos haciendo. La cifra de desempleo es algo que nos alegra, pero en realidad apuntamos a mucho más que eso, apuntamos realmente a un Chile unido y que en realidad progrese como corresponde. Bien, ahí están las declaraciones de las autoridades. Vamos a conversar sobre esta cifra. Nos acompaña en CNN Chile Patricia Medrano, ella es directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Patricia, gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Marcia. Muchas gracias por invitarnos. En primer lugar, ¿era esperable esta cifra? Yo diría que sí, esta cifra viene a confirmar la tendencia, la caída en la tasa de desempleo que tenemos, que estamos observando, y ha sido bastante consistente con los distintos indicadores que hemos tenido de la economía. Tenemos crecimiento, ha aumentado el número de personas que quieren trabajar, las personas que han podido encontrar trabajo, y por lo tanto es una muy buena noticia que simiente el camino para seguir con buenos indicadores. ¿Y son estas cifras que tú numeras las que permiten? ¿Por eso se da esta baja que no se había visto incluso en 15 años? Efectivamente, la cifra más baja en 15 años es una combinación de factores. Hay más personas encontrando empleo que las nuevas personas que se están incorporando a la fuerza de trabajo, por lo tanto permite que baje la tasa de desocupación y encontremos alguna estabilidad en este indicador. Principalmente son personas de la fuerza de trabajo secundaria y primaria los que están entrando a buscar empleo y encontrándolo, lo que es la buena noticia. Claro. Pero respecto a esto, escuchábamos las declaraciones del Presidente de la República, lo que ha hablado de los empleos que se han creado desde el gobierno, ¿eso ha ayudado para que hoy día tengamos este 6,2%? La baja tasa de desempleo se atribuye principalmente al crecimiento que ha tenido el país y en ese sentido las autoridades han propiciado las condiciones para que tengamos alto crecimiento. No es directamente empleo que entregue el gobierno. El gobierno genera las condiciones, o el Estado de Chile genera las condiciones para que haya inversiones, para que haya más crecimiento. Vemos que la construcción es el principal sector que fomenta esta nueva creación de empleo. Por lo tanto, en el fondo hay confianza en poder invertir en el país, en construir y recuperar ese tipo de empleo. Estamos hablando de algún tipo de trabajo determinado desde que hoy día los que se van a buscar lo encuentran. Porque una cosa es el empleo, y lo decía incluso una de las declaraciones, la otra es la calidad del empleo. En ese sentido, ¿cómo sientes tú que va al país? Lo que nos muestra la encuesta es que el crecimiento en el empleo ha sido en el sector formal, lo que es una buena noticia porque no parece ser trabajo precario, parece ser más bien buenas condiciones laborales. Las cifras de salario siguen siendo relativamente bajas correspondiente a nuestro país, cierto nivel de desarrollo de nuestro país, pero es un muy buen indicador de que haya caído el desempleo y que principalmente esté fomentado por trabajo formal. Entremos al tema que a todos preocupa. Hay una crisis de la deuda que empieza con economías desaceleradas en Europa. Europa, si Europa cae, debiera, cierto, existir este mismo problema en el resto de los países del mundo, por decirlo de alguna manera. Incluso hace algunos días atrás el ministro de Hacienda ha señalado que esta crisis nos va a afectar de alguna manera. ¿Cómo se va a ver reflejado el empleo en eso? El empleo siempre se ve afectado por las crisis internacionales. Si nosotros miramos nuestras cifras históricas, cierto, tenemos saltos cuando fue la crisis asiática, cuando fue la crisis subprime y en periodos anteriores, cuando fue la crisis de los 80. Y en cada una de las crisis vemos que salta el desempleo. Efectivamente no estamos inmunes a lo que sucede en el extranjero. Esa fue la palabra que usó incluso el ministro. Claro, si es que hay una crisis importante en Europa nos va a pegar. La buena noticia es que estamos con un desempleo relativamente bajo, bastante dentro de los promedios más bajos en la historia de la encuesta de empleo. Y por lo tanto estamos mejor preparados para enfrentar cualquier crisis. Pero por lo tanto estamos a puertas de una crisis, es cierto, no estamos inmunes. Todos hablan que a lo largo de este año pudiera incluso darse esta situación en los índices económicos de nuestro país. ¿Esta es una situación y una cifra aislada que podemos encontrar hoy día? No, nosotros creemos que esta cifra podría verificarse en las encuestas que tomemos en marzo y en junio por los indicadores subyacentes, que en el fondo hay más gente buscando trabajo y encontrando el empleo y el crecimiento económico que tenemos. Si la crisis internacional es muy fuerte y tempranamente en el año, no lo vamos a poder sostener durante el 2012. Sin embargo, si es que la crisis no es tan fuerte y hay políticas coordinadas de nuestras autoridades para enfrentar esa crisis, podríamos tener tasas en torno del 6,5 o 7% que siguen siendo buenas cifras para Chile. ¿Tú qué conoces las cifras a lo largo de estos 15 años, cierto? Porque hace 15 años que no teníamos una cifra como esta. A lo largo de este periodo efectivamente han existido distintas crisis, la subprime y otras. Por lo tanto, ¿esta es una tendencia a que en este caso tengamos buenas cifras en favor del empleo más allá de las condiciones externas? Efectivamente, tenemos buenos indicadores dentro de la fuerza de trabajo. Hay más mujeres participando, hay más fuerza secundaria, que no son jefes de hogar en el fondo participando. ¿Esta es la fuerza secundaria? Sí, hay muy pocos hogares que no tienen a nadie empleado, en menos de un 2% de hogares en que hay desempleados y no hay nadie con trabajo, que son las situaciones críticas, cierto. Entonces, hay bastantes buenos indicadores de que esto debiera permanecer en el tiempo. ¿Cuánto nos afecta la crisis? Depende de la magnitud de lo que es afuera y cómo reaccionan nuestras autoridades económicas. ¿Y ahí qué crees tú que debieran hacer o qué medidas mantener las autoridades para mantener estas buenas cifras de empleo? Lo que hemos visto durante las últimas dos crisis es que, por ejemplo, en la crisis subprime, las autoridades económicas actuaron coordinadamente, Ministerio de Hacienda y Banco Central, y dieron una señal muy fuerte de impulsos y medidas para frenar el desempleo. Ese trabajo coordinado es muy importante para que el mercado no se desaliente y deje de invertir y deje de contratar, a diferencia de lo que sucedió en la crisis asiática, que hubo más descoordinación. Por lo tanto, lo que uno puede esperar es que se haya aprendido de las crisis anteriores y se mantenga esa coordinación y ese impulso para evitar y mitigar lo más posible los efectos de un choque externo. No los vamos a impedir. No estamos, como habíamos dicho, inmunes a lo que sucede afuera. Un 6,2% es una cifra alentadora, por cierto, pero es una cifra que detrás de eso esconde el trabajo diario, el trabajo cotidiano de muchas personas que con eso finalmente logran sobrevivir y vivir a lo largo de la vida y mantener familias. Por lo tanto, nosotros vemos una cifra, pero que es reflejo de una realidad particular. Mi pregunta apunta a lo que yo ya te planteaba. Avanzamos también en otras áreas, avanzamos en la calidad del empleo, no solo en el tema de la remuneración, sino también en que muchos empleos pueden ser temporales, pueden ser informales. ¿Cómo también ustedes lo pueden ver reflejado eso? Y avanzamos también en el sentido de que los trabajos avancen, ojalá una mejor remuneración, y también con las condiciones mínimas, un contrato, horarios establecidos, etc. Yo creo que si avanzamos, por lo que mencionaba, que tenemos más empleos formales, y mientras más formal sea el empleo, más fácil es fiscalizar que se estén cumpliendo las condiciones mínimas, cierto, de que efectivamente tenga salario, se le paguen las imposiciones, se respete el horario de trabajo. No podemos asegurar que se esté cumpliendo, pero por lo menos la formalidad nos da la condición para que se pueda fiscalizar. Te pongo una pregunta. Dentro de la formalidad de la cual tú das cuenta, de igual manera los trabajos que son con un contrato indefinido, o un contrato a plazo fijo, son contratos formales, pero me imagino que también aquellos que son, por ejemplo, con boletas honorarios, también son formales, ¿no? O sea, es trabajo formal el que uno es empleado o uno es empleador de alguien, ¿cierto? Y por lo tanto paga cotizaciones. Ah, perfecto. Eso es lo que nos define la formalidad, y en esa dimensión ha crecido el empleo, y eso es un buen signo, como te decía, no podemos poner las manos al fuego de que se estén cumpliendo las condiciones laborales, pero por lo menos está el contrato que es el marco para fiscalizar y ver que eso se esté cumpliendo. Por otro lado, tenemos que hay menos hogares con desempleo, lo que también es un indicador de que por lo menos hay alguien dentro del hogar proveyendo sustento para que esa familia viva, ¿cierto? Y además podemos decir que el crecimiento de la economía solo proyecta de que este trabajo debiera seguir en el tiempo. Afortunadamente, dentro de la encuesta, vemos que los periodos de desempleo tienden a ser cortos. La mayoría de los desempleados no está más de tres meses desempleado, y por lo tanto uno puede pensar que es más bien rotación, buscar un mejor empleador, más que estar desalentado y no tener oportunidades laborales. Perfecto, Patricia. Nos quedamos entonces con esta buena noticia. Gracias por acompañarnos en CNN Chile. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa, ya volvemos, no se vayan.